Lucas 2 7 nos relata un momento humilde pero profundo en la historia del nacimiento de Jesús dice así y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para ellos en la posada en esas palabras aparentemente simple pero profundas encontramos un mensaje poderoso sobre el nacimiento de Jesús y también un mensaje que nos habla del plan divino para nosotros María y José cansados necesitados se encontraron en una situación en la que no había una habitación disponible para ellos y ella iba a dar a luz hubiera sido fácil sentirse olvidado o abandonados pero en esa misma circunstancia nosotros podemos ver la soberanía del plan de acción de Dios Dios eligió este entorno humilde e improbable para el nacimiento de Jesús un pesebre rodeado de lo común rodeado de lo corriente allí nació Jesús esto nos recuerda que a menudo Dios obra de maneras inesperadas y sus planes están más allá de nuestra comprensión y alguien dijo los planes de Dios siempre son mejores que los míos también ilustra cómo sería el ministerio de Jesús o sea que él no vino para los privilegiados nada más o para los poderosos también vino para los humildes para los quebrantados de corazón esta ausencia de una habitación para Jesús refleja la incapacidad del mundo para reconocer al salvador pero sabes que a través de su nacimiento Dios abrió un camino para que todos pudieran encontrar a Jesús podemos aprender y es que a veces encontramos situaciones en las que parece que no hay un lugar para nosotros nos sentimos despreciados, abandonados, solos, tristes y cuando esto ocurra recordemos que Dios puede usar circunstancias muy improbables para su propósito divino y para que ese propósito se cumpla en tu vida y en la mía así que en esos momentos puedes encontrar esperanza y seguridad de que el plan de Dios está en marcha aún cuando no es evidente tal como sucedió en la noche de Belén con José y María y un detalle más aunque no se encontró posada para que Jesús naciera y terminó naciendo en un pesebre es mi deseo que Jesús pueda encontrar hoy morada en tu corazón que Dios te bendiga